La Solfa 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 Soy de la hija, de la hoja, de lo mío, de la ala No te de a mirar, cuando aquí llevo de negro O de la huelga, soy de la sopa pintora O de la huelga, de lo mío, de la huelga, de lo mío, de la ala No te de a mirar, cuando aquí llevo de negro O de la huelga, soy de la sopa pintora O de la huelga, de lo mío, de la huelga, de lo mío, de la ala No te de a mirar, cuando aquí llevo de negro